En mi caso no hubo ningún dinero, pero pues pago muchos impuestos, ¿no? Nos han enseñado que no decir la verdad es malo. Además, nos trae consecuencias a la larga, pero hay quienes se quieren pasar de listos. Tal es el caso de Raúl Ariaza, pero este con quien no fue franco ni honesto, fue con las autoridades. Y si te quieres enterar de qué fue lo que pasó, quédate conmigo hasta el final. Esto es, famous close up. Bien se sabe que Raúl ya venía con algunas dificultades que ocurrieron el día de las elecciones en México. Pero como que no agarró experiencia o no le dio mucha importancia, tal parece que de nuevo tiene algunas complicaciones debido a las acciones o decisiones que tuvo. Raúl compartió a través de una entrevista que las autoridades lo citaron a declarar y que ya le había llegado la notificación. Y que no tendrá problemas en responderla. ¿Te llegó la notificación? Sí, claro, claro. Está bien y la responderé. Y esto se debe luego de que las pasadas elecciones, él haya promovido el voto y esta acción no estaba permitida. Él dice que aunque esto es una situación un poco complicada, se siente muy tranquilo. Y que también sea para cuestionar. Pero bueno, yo estoy súper tranquilo, ¿no? Y que no siente que haya hecho nada malo. También dijo que desde hace tiempo había sido un seguidor de dicho partido. Exactamente desde hace nueve años. En par siendo militante del Verde de siempre. Y además que él no tiene ningún inconveniente con que las autoridades hagan su trabajo. En la entrevista le preguntaron que qué pensaba de aquellos que lo critican en este caso. Y él respondió que no estaba pendiente de lo que digan. No, pues no les hago caso. ¿Tú crees que le voy a dar realidad a las críticas? Si ya me conocen. Raúl dijo que en ningún momento el partido le había pagado para que les hiciera, vamos a decirlo así, publicidad en el momento de las elecciones. No, pues obviamente en mi caso no hubo ningún dinero. Pero, pues pago muchos impuestos, ¿no? Pero al parecer hay un grupo de personas que niegan lo que dice Raúl. Pues aseguran que el partido sí le pagó para que les hiciera esa publicidad. Pues lo que él había comentado en las redes era similar a lo que otros famosos ya habían dicho para apoyar al partido. Y si de verdad es así, Raúl entonces no ha sido para nada honesto. Si él estuvo haciendo este tipo de cosas, las autoridades podrían hacerle pagar una suma muy alta. Y si siguen sin decir la verdad, híjole ahora sí, se las va a ver bien feas. Ya que sería algo más fuerte no contar lo que pasó en realidad. Y puede que Raúl quede privado de libertad hasta por 5 años. Entonces, o dice la verdad o tendrá que pasar por un mal momento. Raúl se encuentra en 3 y 2. Porque si dice la verdad que el partido que él estuvo apoyando sí le pagó, esto también es considerado muy malo. Y tendría que pagarle al estado una cantidad elevada. Así que no la tiene nada fácil y debe pensar muy bien lo que va a hacer. Aunque lo mejor es decir la verdad. Porque aunque sigas sin decir la verdad, todo esto va a salir a la luz. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal, comparte y comenta nuestro video. No te olvides de activar la campanita de notificaciones, así no te perderás nada de nuestro contenido. Y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Clouds Up. Nos vemos.